¿Qué tal? Como en mi casa. Como en tu casa, ¿no? Como pez en el agua. Bueno, ¿tiene luz un poco de quirófano, si quieres o no? En el quirófano hay más. Mucha más. ¿Mucha más? Sí. ¿Y hace mucho frío? No. ¿No? No, en el mío hay mucho calor. Pero cuando yo me operé, la única... Bueno, cuando yo llegué, hace un frío... Debe hacer calor. El frío es para que los cirujanos estén cómodos, pero en un quirófano tiene que hacer calor. En los míos hace un calor que te mueres. Ah, pues la primera en la frente, macho. Para que nos libre de los malos pensamientos. Vale, vale. Bueno, ¿has operado hoy? Religiosamente. Todos los días. ¿Qué has operado? A ver, esta mañana un fémur y una reconstrucción de un codo y alguna otra cosa más. Sí, yo... Surtidos. No, nada... Nada excesivamente complejo. Claro. No puedes hacer cirugías complejas microcirúrgicas de las que se pueden complicar si luego tienes que venir aquí. Vale. Porque si tuviera que elegir, sería... Lo sentiría muchísimo, pero lo primero es antes. Pero no vendrías. Sintiéndolo muchísimo. Te entiendo, te entiendo. Creo que es la primera vez que alguien me dice, sintiéndolo muchísimo, no vendría y no me sienta mal. Es la primera vez que entiendo perfectamente que, lógicamente, tu vida es bastante especial. Déjame que sitúe un poco al personal. Eres mundialmente conocido por haber realizado el primer trasplante de cara en España por aceptar casos imposibles de trasplantes de manos, de brazos, de piernas. Hay una estadística tuya prácticamente incomprensible. Realizas una media de entre 1.500 y 1.800 operaciones al año y no se sabe cómo todavía sacas tiempo para irte a África y operar de forma altruista allí con lo que supone un verdadero desafío por la falta de medios, por un lado. Luego, por otro lado, porque la gente en África te quiere engañar porque la situación es desesperada y no hay que andar con tontería. Bueno, son muchas cosas. He intentado hacer un resumen así muy bárbaro y la primera pregunta se me cae, Pedro. O sea, ¿qué motor te lleva a ti a complicarte tanto la vida pudiendo no hacerlo? Esa es la pregunta del millón. Claro, no complicarse la vida sería facilísimo, pero el problema no es que te la compliques tú, es que te la complican. A ver, lo de África es complicarme la vida hasta un punto porque si puedes hacer las cosas, podríamos hablar largo y tendido, si puedes ayudar a alguien, tienes los medios y tienes la fortuna de entender lo que es la cooperación humanitaria, si puedes hacerlo y no lo haces, te tienes que inventar un motivo muy bueno para no hacerlo. Con lo cual, eso digamos que es una complicación que tienes, que te la pones tú. Pero el resto, no es que me complique yo la vida, es que si es puerta gallola, se abre la puerta de la consulta, entra un paciente con un problema endiabladamente difícil y ¿qué le dices? Pues macho, lo siento, pero como el chiste, lo siento, pero te mueres. No, es decir, usted tiene un problema serio, viene a mí como última opción y mi trabajo es intentar solucionarle el problema como sea. Claro, por ejemplo, dirigiste el primer trasplante mundial de cara, que también de mandíbula y de lengua. Primero, ¿cómo llega el paciente ahí y, claro, tú dices, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie? A ver, aquel paciente, aquel paciente hace ya años, hace ya años, fue un paciente que vino desesperado completamente con un problema muy, muy, muy severo y como única opción era eso, era un trasplante con problemas menos médicos, un trasplante de cara no es una broma, tienen muchas complicaciones y al final llegamos a la conclusión de que era la menos mala de las malas opciones que había y lo hicimos. ¿Se pasa mucho miedo cuando eres el primero que va a hacer por primera vez una operación? Sí, sí, lo que pasa es que cuando haces algo por primera vez, a ver, eso queda fenomenal, a los medios les encanta la palabra pionero, ser el primero, ser tal, a lo mejor hay gente que eso le pone muchísimo, a mí no, a mí eso, otras cosas sí, eso no, ser el primero en algo no porque, con perdón, si hay una hostia volandera te la llevas tú, yo prefiero que se la lleve otro y luego ya más o menos, claro, y luego yo ya veo por dónde van y ya entra. lo de ser el primero entonces, en cirugía exactamente igual, te tienes que basar en cosas sólidas, testadas, pero combinadas de forma creativa que te permitan solucionar problemas serios. Si te pido que te venga una imagen en la cabeza de aquella operación, ¿te viene? ¿De la trasplante de cara? Muchas, 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 montones, montones, estresantísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste? A ver, además fue una situación, a ver, es un caso, yo reconozco, es un caso muy doloroso porque el paciente murió, murió un amigo, murió como un valiente, nos dio una lección de vida y muerte a todos, a su familia, a sus amigos y me hizo muchísimo daño. Murió por causas ajenas al trasplante. No, murió por complicaciones de la medicación de los trasplantes, los trasplantes llevan una medicación y si tienes problemas previos de salud, la medicación para evitar el rechazo los agrava y te puedes morir de ello. Pero son riesgos conocidos, pero si eso ocurre en un paciente especial con el que llegas a hacerte amigo y un paciente de la calidad de aquel paciente, duele, duele y a mí aquello me dolió mucho, aquello me quitó coronaria y media. Pero hay una, quitando, quitando, bueno, no dramatismo porque es tragedia, recuerdo que cuando avisaron, porque normalmente la ONT avisa que hay un donante, cuando avisaron estábamos volviendo de una misión humanitaria en Kenia, en el aeropuerto de Nairobi, en un vuelo que había salido y por problemas técnicos a los 40 minutos el piloto lo sentimos mucho pero un motor no sé qué le pasa que no va, que hace perla o algo y nos tenemos que volver. Y dices, hostia, con perdón, dices que tengo un donante, que tengo que volver. Claro. Volvemos, dormimos ahí esa noche en el aeropuerto, en el suelo, al día siguiente haciendo encaje de bolillo para llegar a tiempo, llegamos a tiempo, hicimos el trasplante. O sea, un estrés, te puedes morir tres veces con todo ese estrés, el estrés de esa cirugía. De todas formas, en un trasplante la cirugía es el comienzo, es cuando empiezan los problemas. Cirugía, aunque sea muy complicada, la cirugía es el pistoletazo de salida de los problemas. Déjame que lo dejamos aquí un segundo que tengo que ir a publicidad, pero lo recogemos en este punto dentro de no sé cuánto es hoy la pausa, pues será corto. Amigos, estamos de vuelta, estamos pasando la noche con el doctor Pedro Cavadas y estábamos hablando del trasplante de cara que sucedió hace mucho tiempo y que te afectó porque esa persona era tu amigo. Nos habíamos quedado en el momento en el que consigues el avión, llegas y haces el trasplante y decías que la cirugía, aunque no lo parezca, solo es el pistoletazo de salida de un trasplante. Realmente solo es el principio porque van a pasar muchas más cosas. Y me has dicho que cuando acabaste de hacer esa operación no tenías las llaves de tu casa porque venías del avión, no tenías nada y ¿qué hiciste? Sí, aquello fue una situación, claro, vienes con la cabeza diciendo tengo que llegar a tiempo porque esto tiene unos plazos y es que no me esperan, no me esperan. Y cuando terminas el trasplante que serían las 5 de la mañana más o menos, de repente haces así y dices hostia, que lo que llevo es la mochila que traigo desde Kenia. No llevaba ni las llaves de mi casa, ni las llaves del coche, ni las llaves de ningún sitio. Y dices maravilloso, estoy aquí en mitad de la calle en Valencia a las 5 de la mañana y me fui a la puerta de la consulta mía y me puse a dormir en el suelo. Me puse como un homeless normal y corriente, además, cuando vienes de África, como ya tienes cierta práctica en esas cosas, dormir en el suelo pues tampoco te resulta, hombre, ahora resultaría raro, pero cuando vienes esos viajes la mitad de las veces duermes en el suelo. Y no es que me durmiera, es que conforme iba cayendo caí dormido ya en la puerta de la consulta y digo, bueno, a las 8 más o menos, 8 y media llegará alguien y me abrirán, alguien que me conozca y abrirán y entró la secretaria y de repente noto que me tocan así como si fuera un homeless normal diciendo, hostia, se ha puesto a dormir aquí un tío y cuando me dice, ¿qué hace usted aquí dormido? ¿Pero qué es usted? Si le pasa algo, digo, sería larguísimo explicar, abre, abre, déjame que entre, me descerebro un poco, me duermo un rato y luego te lo cuento. Y ahí está, dormí en el suelo ese día. Hablabas de una cosa que me ha llamado la atención y es que eras muy amigo de ese paciente. Sí. ¿Es buena idea hacerte amigo de los pacientes? A ver, en general no, en general no es buena idea, lo que pasa es que eso es una cosa que uno no decide. A ver, tú decides hacerte amigo a medias, tú decides, pero hay gente y ese paciente en concreto era un tío con una calidad humana, espero que su familia me esté, bueno, me imagino que me estarán escuchando. Era un tío de una calidad humana tan desbordante y que era imposible no hacerse amigo suyo. Era de 0 a 10 en calidad humana un 11. Un 11. Y realmente cuando murió te mueres con él y fue un golpe duro, duro, durísimo. ¿Cómo eres tú en la adversidad? ¿Cómo eres tú cuando las cosas no salen bien? ¿Tienes algo para evadirte o te lo llevas contigo y te despiertas en mitad de la noche de mala manera? No, cuando las cosas no van bien las cosas pueden no ir bien por dos motivos. Una, porque tú no haces tus deberes que significa que o no te has preparado bien las cosas o haces un caso que está por encima de tus posibilidades o no has estudiado suficiente o lo que sea. Y eso son cosas que no pueden ocurrir si te dedicas seriamente a algo eso no puede ocurrir. O sea, tú no puedes tener una complicación por no hacer tus deberes. Si algo no va bien tiene que ser por algo que no dependa de ti, o sea, simplemente decir lo siento, pero es que la vida es así y hay complicaciones que no hay forma de solucionar ni de prever. Cuando eso ocurre, pues si tú tienes claro que no es porque tú hayas escatimado esfuerzo, tiempo, estudio, experiencia, dedicación y coronaria, pues entonces se acepta como la... Pues lo siento, la vida es un... Es... Es una rifa aleatoria de... De hostias. Es una pequeña lluvia de hostias y algunas caen por mucho cuidado que tengas, caen. Y si caen, han caído. Pero teniendo clarísimo, clarísimo, clarísimo que no es porque tú no hayas hecho tus deberes. He hablado con un par de cirujanos que son amigos míos y les he preguntado cuál era para ellos el momento más terrible y me han dicho que el momento más terrible para un cirujano es informar a una familia que un paciente no va a salir adelante, que va a morir. ¿Cómo llevas tú eso? A ver, hombre, eso no es divertido nunca, 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 y sobre todo si te dedicas a un tipo de pacientes que vienen como última opción. Tú eres la última opción antes de decir vale, pues tiran la toalla y se acabó lo que se daba. La gente prueba suerte y dice bueno, pues antes de decir que no, pues voy a ver a este que me han dicho que acepta los casos. Si tienes clarísimo que no hay nada que hacer o nadie le ha contado la realidad, lo que les dices es, lo primero que le preguntas a un paciente es ¿quiere que le cuente la verdad o le cuente un cuento? Guau. Más o menos edulcorado. O les preguntas hasta el paciente y los familiares ¿cómo quieren gestionar la información? Porque hay una información que alguien tiene que conocer. Una persona tiene que saber si tiene una enfermedad de la que se va a morir probablemente en unos pocos meses. Debe saberlo, no se puede meter en unos préstamos, hipotecas, emprender negocios pensando como todos pensamos que vamos a vivir mil años. Hay una información que alguien tiene que tener. Hay pacientes que dicen no, no, yo quiero saber toda la verdad. Y entonces se lo dices lo más objetivo, lo más edulcorado posible pero asegurándote de que entienden la realidad. Con pocos circunloquios porque los circunloquios de él, eso es muy típico médico, muy típico médico que por no hacer daño utilizas un perifrasis y circunloquios y al final es muy probable que el paciente entienda solo la parte que quiere entender. Te tienes que asegurar sin crueldad, evidentemente, eso queda muy bien en las series de médicos, en la ficción queda muy bien pero en la realidad es material sensible. Un ser humano es material sensible y un paciente, un ser humano enfermo es material muy sensible y un ser humano que se va a morir es el material más sensible que hay. y primero preguntas quién de la familia va a gestionar la información. Si el paciente dice yo no quiero saber nada, hablas con un familiar y que gestionen ellos la información. Pero si el paciente quiere saber la realidad, se la explicas, le explicas las opciones que hay, le explicas que lo vas a llevar de la mano, que sintiéndolo mucho, si las noticias son malas y se va a morir en relativamente poco tiempo, le dices que ese es tu teléfono que te tiene una llamada de teléfono y que lo vas a llevar de la mano porque un paciente en esas situaciones está muerto de miedo, muerto. Y que alguien te lleve de la mano y se encargue de que no tengas dolor, de que duermas por la noche, porque si un paciente no duerme por la noche al día siguiente le puedes contar lo que le cuentes, que es imposible quitarle el dolor, que tenga calidad de vida, que no tenga dolor, que duerma por la noche y que tenga algún tipo de ilusión, la que sea, la que sea, hasta que muera plácidamente y humanamente has hecho tu trabajo. La medicina en gran medida va, en ocasiones curas a la gente, pero cuando no puedes curar a la gente, si los llevas de la mano y les quitas el miedo atroz que supone a la mayoría de gente el decir, hosti, que me muero, que me muero, y esto cómo es, claro, cómo es esto de morirse, nadie nos hemos muerto, dices, a todos nos suena que debe ser algo horrible dolorosísimo y aterrorizante. Y probablemente lo es, pero tener a alguien que te va a llevar de la mano y que sabes que si lo llamas no va a salir apagado fuera de cobertura, si yo estuviera en esas circunstancias, me gustaría que alguien se ocupara de mí. Es tremendo lo que dices. La gente tiene que saber que hay gente que pone cuando su vida ya no tiene remedio, hay gente que va a ti. O sea, cuando saben que va a morir, hay gente que dice, Pedro, gestiona tú los últimos meses de mi vida. A ver, eso es un tipo de paciente que desde el punto de vista quirúrgico no es el paciente que uno estaba soñando cuando decide hacerse cirujano, pero hay un tipo de paciente que son básicamente los oncológicos evolucionados, sobre todo los que tienen alguna parte quirúrgica, sobre todo secuelas de oncología de cabeza y cuello, que además después de tratamientos de radioterapia, cirugía, tienen muchas secuelas que no pueden hablar, no pueden comer, no pueden tragar, están desfigurados, aunque... Y hablas con ellos. Tú les acompañas en esa parte también. Sí, lógicamente. Le dices, mire, vienen a mí sobre todo por la parte quirúrgica. Sí, sí. Dices, mira, yo no le voy a poder curar su enfermedad porque curar su enfermedad no es técnicamente posible ni depende de mí. Yo puedo a usted hacerle unas cirugías que le van a restablecer su dignidad. Usted va a poder, a usted no se le va a caer la saliva, usted va a poder tener un aspecto humano, usted va a poder tragar, usted va a poder hablar y usted va a poder relacionarse con sus hijos, con sus nietos. Y además, me voy a ocupar de que usted no tenga dolor. Y usted no va a vivir muchos años, probablemente no va a vivir muchos meses, pero si va todo como creo, en algunos casos no se puede, pero en muchos casos, en la mayoría de casos, dice, dedicándole mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha coronaria y embarcándote junto con el paciente en eso, puedes conseguir que ese paciente sus últimos meses de vida merezcan la pena vivirse. Dice, mi trabajo es que cada día que pase usted le haya merecido la pena vivirlo. Si llegamos al momento en el que a usted no le merece la pena vivir sus días, esa ya es otra circunstancia que se maneja de otra forma. ¿Cuánto tiempo hace que no duermes tú como Dios manda? Décadas. No sé, cuando era pequeño dormía muy bien, me imagino, porque cuando eres pequeño todo ocurre. Cuando eres pequeño todo es muy bueno. Todo va bien. Claro, todo va bien. Los niños pequeños no tienen frío. Yo no conozco ningún niño que se queje de frío, No se quitan el abrigo. Si a un niño en invierno lo llevas por la calle con el abriguito y tú lo metes en una habitación con un calor de la hostia, el niño no se quita el abrigo si no se lo dice nadie. No, está muy ocupado. Ahí va calentándose pero no dice nada y sigue jugando igual. Es que está ocupadísimo. Son nuevos, claro. Está ocupadísimo siendo un niño. Cuando eres jovencito estás descubriéndolo todo y estás tan ocupado que no tienes frío, no tienes calor, no tienes sueño, no tienes nada. Todo es entusiasmo. La juventud es maravillosa. Los que ya somos un poco... No me hables. Los que ya llevamos ya varias juventudes, vamos sumando juventudes, te das cuenta pero dormir bien... Estoy peleado con el sueño desde hace décadas. Desde hace décadas. No sé tampoco el motivo ni nada pero duermo fatal pero bueno, me aguanto. Poquito y mal. Sí, pero se han... ¿Te ha tocado? ¿En la lluvia de hostias? Sí, pero no, no. ¿Te ha tocado eso? No, pero eso es un sirimiri de... En Occidente caen hostias pequeñinas. Es una fina lluvia. En otras partes del planeta caen como panes. Aquí no, aquí son pequeñitas, te rozan un poquito. Otras partes del planeta las que caen son pero vamos, de tamaño... Tú has estado. Háblame de alguna de ellas. Es que he visto, las he visto caer como panes. ¿Cuál es la hostia más grande que has visto caer? Todas, todas, todas. O sea, simplemente el hecho de vivir en zonas duras. El mundo, claro, cuando no sales de Occidente, pues dices, sí, sí, yo he viajado mucho ¿y a dónde has viajado? A Alemania, a Francia, a Portugal, a Estados Unidos, a no sé qué, a Finlandia. Dices, vale, usted ha visto, bueno, cultura. Pero no, váyase usted a las zonas, váyase usted más hacia el Ecuador que es donde, cuanto más calor hace, la gente huye de ahí porque es más incómodo. Si te vas a las zonas duras del planeta, yo tengo la fortuna de haber ido mucho a África Oriental, te das cuenta de que la vida no es, la vida no es si el iPhone, con perdón, el iPhone 8, el 10 o el 12 lleva 12.300 gigas de... No, no, la vida es, la vida es, hostia, voy a comer hoy o no voy a comer, me van a freír a tiros o no me van a freír a tiros. Si hay una sequía, se va a morir todo mi ganado y por tanto se va a morir toda mi familia o no se va a morir toda mi familia. Y como tenga la mala fortuna de romperme un hueso o tener una enfermedad de las que aquí es una tontería, o sea, una enfermedad de las que aquí haces así y ya estás curado, allí simplemente es que esa enfermedad mueres tú y tu familia. Claro, eso no es un chirimiri de... No, no, no. Eso son precipitaciones en forma de... Eso es Mike Tyson repartiendo... Efectivamente, efectivamente. Porque he leído que en Tanzania tú vas por la carretera recogiendo a los enfermos que te encuentras. ¿Cómo operas en África? A ver, los viajes de la fundación la verdad es que es un proyecto... A ver, desde el punto de vista del tamaño, la fundación es una fundación pequeñina porque es la fundación... Hay montones de fundaciones gigantescas que hacen labores maravillosas pero decidí hacer una fundación pequeña que pudiera costear yo con lo cual nunca le van a faltar fondos. Los proyectos que inicio los terminaré cuando yo decida pero no cuando el que pone la pasta diga pues ya no hay más pasta y dices bueno, ¿cómo le cuento a la gente que ya no vamos? Y son básicamente proyectos de ayuda quirúrgica. Vamos a zonas remotas. Antes íbamos al norte de Kenia. El norte de Kenia desde hace 5 o 6 años es muy peligroso. Es ir a que te disparen demasiado, es a que secuestren al equipo. A mí me gusta el riesgo pero yo no puedo arriesgar al equipo que llevo. Y nos fuimos a Tanzania, en el norte de Tanzania que es mucho más pobre pero es relativamente seguro, te disparan muy poco. Y no, vas con el coche y claro, vas por las aldeas, vamos siempre al mismo sitio, una aldea pequeñina sin electricidad, sino una maravilla, una zona Masai perdida de la mano de Dios donde si te pones enfermo como además no hay sanidad pública, o sea, si te pones enfermo te mueres, punto pelota. O sanas porque la gente ahí es dura como piedras. Claro, claro. Ahí es selección natural que llega adulto y te vas encontrando pacientes es que además vamos conduciendo y de repente ves un tío que dice este tiene arreglo quirúrgico, paras el coche, das marcha atrás, hablas con él, te operamos, ah, vale, vale, pues venga, súbete, súbete, te lo llevas a él y a su familia, vas, por eso somos equipos de poca gente para que en el coche quepan pacientes y vas recogiendo pacientes por las aldeas. Oye, pero estás como un cencerro. No, 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 pero es que están allí. Es acojonante. Es que están allí, coges y dices oye, estás fatal, te opero. Hablas con él, hombre, que está fatal, que está fatal un poco él ya. Él lo, lo, algo ya sospecha. Lo intuye. Algo sospecha. Un tío que va, que no puede caminar con una secuela de poliomielitis, con un bastón africano, la muleta africana, no son las muletas esas que llevaba don Juan Carlos, no, 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 es una especie de palo, es un palo así, la muleta africana. Un tronco y van con eso, medio, medio tal, y dices, bueno, es que este tío, haciendo con dos osteotomías, un par de transferencias, con una cirugía relativamente fácil, es que lo podemos poner de pie y caminando y se lo explicas. Le ha venido Dios a ver. No, y el hombre, claro, el tío normalmente dice, ah, pues sí, y sobre todo, mencionas la palabra mágica que es gratis. A partir de ese momento, todo... Claro, claro, claro. La verdad es que esa palabra es donde la menciones, ¿eh? Sí, no, 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 pero ahí especialmente. Pero, vale, ¿y quién paga eso? A ver, la fundación se financia... ¿Cómo se llama la fundación? Yo, fundación yo, fundación Pedro Cabadas. Fundación Pedro Cabadas, sí, fundación Pedro Cabadas. Porque, bueno, mis hijas, mis dos hijas, me imagino que luego, cuando yo me muera, pues mantendrán la fundación y les gustará que lleve el nombre de su padre. Me imagino, me imagino. ¿Quién paga eso? Pues el 98% yo y luego alguna contribución muy bienvenida, muy, muy, muy bienvenida, porque cuanto más azúcar, más dulce. Pero, básicamente, es mi trabajo. Cada uno se gasta el dinero en lo que quiera. Yo no soy la Virgen María, ni trabajo en su... Me refiero, ni soy de su empresa ni juego en su equipo. O sea, no soy yo... No me abandero de nada, pero, bueno, pues entendí que podía ser, que es digno y es, si lo puedes hacer simplemente por dignidad, debes hacerlo, dedicar una parte de lo que... A ver, si trabajas, si haces tu trabajo bien, te lo pagan. Y si trabajas mucho, te pagan mucho. Con lo cual, te puedes permitir dedicar una pasta a eso. Dime una cosa, porque, perdona, porque, claro, la curiosidad es la curiosidad. Seguramente, ese será algo normal para ti, pero he visto que en una de las operaciones de brazos a una persona le cosiste el brazo a la femoral y entonces llevó el brazo en la ingle no sé cuántos días antes de... Es una imagen muy fuerte, a lo mejor para esta hora, pero es la realidad, esto es la vida y esta es la vida del doctor Cabadas. ¿Cuántos días llevó el brazo ahí y cuál es el objetivo? A ver, ese caso tuvo su... Es que esa imagen tuvo su momento de gloria, porque, por lo que fuera, le hizo una gracia enorme, hombre, la imagen tiene sus cosas. Pero eso lo hemos hecho un montón de veces, eso lo he hecho muchas veces, muchas veces. Además, recientemente, varias veces, varias veces. El paciente que he operado esta mañana del fémur que se rompió el fémur también en el accidente, le puso el brazo en la pierna en su momento y luego se lo volvía a poner, un caso mucho más complicado que este, muchísimo más complicado. O sea, que esta mañana mismo... ¿Estáis oyendo lo que está diciendo? Esta mañana mismo. ¿Le puse el brazo en la pierna? ¿Esto es lo tal? ¿Le puse el ojo en el culo? No, es que no era... Ya, pero... En esas situaciones, dices... Puedes decir, bueno, pues como eso, macho, lo siento, te mueres, como el que le pica a la serpiente en... Ya, ya. Pues lo siento, pero te mueres. Dice, pues lo siento, pero tiramos el brazo a la basura. Ya, pues es que es el brazo entero de un tío. Y si te pones un poco en la piel del paciente, dices... No complico, yo qué sé, dedíqueme un poco más de atención e intente que tenga yo mi brazo. Pero me llama mucho la atención que eres un tío muy humanista, dedicas tu vida, claramente, a intentar mejorar la vida de los demás, pero no es que tengas mucha fe en el ser humano. O sea, he oído algunas declaraciones tuyas donde básicamente lo que opinas del ser humano es que somos unos cabrones. A ver, pero no es que lo opine yo. Yo soy como el búho del chiste, el que se compra el loro y es que no habla. No, no, hablar no habla, pero se fija mucho. Yo me fijo mucho, soy como el búho del chiste. Y es cuestión de mirar. ¿A poco que mires? Porque las personas, los seres humanos, duchaditos, arregladitos y afeitaditos y educaditos, damos el pego, más o menos. Pero cuando arañas un poco y observas cómo se comporta el ser humano, somos monos, seguimos siendo monos, peludos, ladrones, cabrones, mentirosos. Lo siento, me encantaría ser mucho más optimista y mucho más, pues no lo sé, un capítulo de Hello Kitty, pero es que la realidad que ves es que cambia un poco las formas, cambia un poco la estética del comportamiento humano a lo largo de los siglos, pero la esencia, ya, el ser humano es un bicho muy peligroso, muy peligroso, pero es lo que somos. La forma, una de las formas extravagantes, porque dices que una de las cosas más chulas que te pasa a ti es cuando un paciente te dice que le has cambiado la vida. Ah, es maravilloso. Y había una persona en Kenia que le dispararon en la cara y entonces tú solucionaste esa situación y luego para agradecértelo te ofreció a su mujer y a su hija. A su hija, a su hija, me regalaba a su hija. Me regalaba a su hija. La historia es, bueno, es que realmente, claro, eso desde el punto de vista occidental inclusivo, diverso, etcétera, claro, eso es un pecado mortal y eso es horroroso pero bueno, vas allí y lo normal es que a mi hija mayor, a Rúo, que está por ahí, me la han intentado comprar allí dos veces, me la han intentado cambiar dos veces por vacas y la última hace poco y le seguí un poco la broma al tío y me pregunta ¿cuántas vacas? Y se lo digo a mi hija y le digo voy a decir muchas, le digo 100, me dice vale y ya nos quedamos y digo que este tío se planta aquí con 100 vacas y le tengo que dar a mi hija como broma y dice pero para ellos no es ninguna broma no, no, nos largamos de allí dijimos y cada vez que veíamos una hilera de vacas decíamos vámonos de aquí Hablando de tus hijas que están aquí las dos y tu mujer también si les tuvieses que dar un consejo a tus hijas para caminar por la vida que sepas que es verdad ¿qué les dirías? A ver, lo que les vengo diciendo desde que son pequeñitas que además creo que es lo único verdad lo que quiero que recuerden de mí porque todo lo que les deje todo lo que sea material se lo van a gastar en dos días y si no se lo gastan dará igual es básicamente enseñarles el valor del esfuerzo que las cosas no las regalan y que la cultura del pelotazo de yo soy o sea usted puede ser todo lo idiota que quiera pero si hace el payaso en el sitio oportuno y no se esfuerza nada le van a regalar muchas cosas eso puede estar muy bien para sacarte la pasta pero eso no es real y le puede salir bien a una persona en ocho mil millones no parece una buena una buena apuesta el valor del esfuerzo las cosas cuestan un precio de esfuerzo si tú quieres entrar al cine tienes que pagar la entrada si tú no pagas la entrada llora ponte como quieras no ves la película quejateas lo que quieras no ves la película si tú pagas la entrada y no te dejan ver la película monta el pollo del mundo porque tienes derecho el valor del trabajo y del esfuerzo y sobre todo el valor del respeto el respeto a otras personas que al fin y al cabo aunque todos creemos además es un genéticamente lo llevamos impreso que somos mejores cada uno pensamos que somos mejores que somos distintos que somos exclusivos pero realmente todos somos muy parecidos somos copias de mono humano y que los problemas que yo puedo tener se parecen mucho a los que tiene otro que el sufrimiento mío se parece mucho al sufrimiento de otro dime una cosa es porque hemos hablado a lo largo del programa con de cómo es tu vida de un brazo en la ingle de un tumor que acaba en una cara que tienes que trasplantar de trasplantar brazos de un tiro en la cara a ti hay algo que te dé asco algo que me dé asco si hay algunas cosas que me dan mucho asco a ver asco hay una cosa es que objetivamente da asco los llaman las miasis los gusanos las heridas con gusanos me dan mucho asco en España se ven muy pocas en África se ven muchas eso me da un asco a lo bestia pero hay que tratarlas también pero el resto cosas de sangre y cosas de estas no a estas alturas ya no ¿eres feliz o qué? ¿soy feliz? en general sí en general sí hay días que no hay días que no me dejan pero en general sí pues este ser humano es Pedro Cavadas necesitamos más tíos como tú me parece fantástico lo que haces el público estaba callado hasta este momento que han estallado de repente todos aquí gracias por tu tiempo porque afortunadamente no has cogido ninguna cirugía y hemos tenido complicada y hemos tenido la oportunidad de escucharte un rato y déjame que te presente a las dos estrellas de este programa que estarán enfadadísimas que son muy vanidosas que son trancas y barrancas a las dos estrellas y ¡Gracias!